Bueno, ya estamos aquí para salir a la calle con 305 Advertising que nos está haciendo toda la impresión. Es increíble este lugar. Si ustedes quieren imprimir en acrílico, este lugar es increíble. Si tienes alguna idea para desarrollar desde la cajita, todo tipo de productos te lo pueden elaborar y te lo pueden imprimir. ¿Qué tal me veo en el puesto de Chaten? ¿Qué tal me veo en el puesto de Chaten? Clara está invitando a mi marido a esquiar. No, no, te juro que no. Eso y una foto de un pipí que me mandaron. No, no, no tengo nada que ver. No, chicos, por Dios. Estoy con mi amiga Nayibe Warchowski. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y les voy a enseñar todo lo que está haciendo y emprendiendo con sus trabajos de joyería. Miren los diseños de los anillos que está presentando aquí en Miami en unas ventas privadas. Increíble. Estoy muy orgullosa de ti, amiga. Mira, Nayibe, enséñanos. Ponte tú los anillos que tienes unas manos hermosas. Si vieran las mías, no. Aquí es donde quedan bellas. Yo cuando me haga las uñas, pues obviamente... Esta, por ejemplo, es tipo Rebeca Moreno. Rebeca. Siempre está con un anillo igual a este y por eso me lo voy a comprar. Ya, Nayibe, cuéntanos cómo haces tú estas joyas de que son. Todos estos cristales de morano veneciano. Son esculpidas por escultores venecianos galardonados en la isla. Tienen detalles de morro y de su chupilato. También en esta venta privada estamos viendo los zapatos de Andrea Gómez. No saben las bellezas. Mira, y desde Caracas, hasta aquí en Miami, Kanomi. Mira estos trajes de baño. Esta falda. Mi hija es súper fan de estos trajes de baño. Seba, ¿y la barriga? ¿Dónde está la barriga, Seba? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué barriga tan grande! Y aquí para subir, mamá. ¿Cómo haces con tu pelo? Así. Tiente, ¿quieres montar ahí? Sí, sí. Ay, amo cuando dices sí. Cuidado, chicas. Cuidado. Dale, dale, mécete. Mécete para adelante y para atrás. Para adelante y atrás. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cachetón! ¿Y qué más tiene el perro? ¡Mamá! ¡Ears! ¡Mamá! ¿Y en cuántos años tiene? ¡Dos! ¡Dos! ¿Eres Peter Pan? ¿Eres Peter Pan? ¿Y qué estás haciendo? ¡Apor años! ¡Mamá! ¡Guau! Oye, mira que estamos leyendo. ¿Dónde está Venezuela? ¿Para Luis Ignacio? ¿Y para? ¿Seba? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay! Mira, y este es el salto ángel. ¿Y qué cae? Es el salto más grande del... El mundo. Del mundo. Y cae mucha agua. ¡Y mamá! Dime. Quiero irme a serra. Ah. Sebastián, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Sebastián. Enséñale cómo comes. Enséñale cómo comes. ¿Cómo comes? Estoy saliendo de mi casa y mi esposo me ve saliendo así toda de negro porque, bueno, voy corrido hasta la noche, entonces me dice, ¿qué? ¿Vas para un valorio? Digo, no, estoy gorda y necesito vestirme de negro. Entonces, cuando le digo que estoy gorda, me acuerdo a mi hija, que la pobre, bueno, la tengo lejos y la extraño muchísimo, donde me decía, mamá, yo no sé por qué no adelgazo, no sé por qué no adelgazo. Y así, mamá, pero no sé por qué no adelgazo. Y me dijo, claro. Entonces me dice, mamá, mamá, yo no adelgazo, yo nunca adelgazo y yo hago, te lo juro, te lo juro, te lo juro, mamá, te lo juro que hago diez de todo el tiempo, te lo juro. Y no sé qué pasa, mamá. No sé si sus hijas le hablan así, pero todo el tiempo están llorando. Otro TVT clásico de Simenita era, Simenita, recogiste el cuarto, no vas a salir esta noche y se recogió, escucha, mamá, que nunca lo recogí, vale, tú siempre lo recogí, tú siempre, tú siempre me, siempre me friegas, mamá, nunca me quieres dejar salir, mamá. Y ni una lágrima botaba, ni una, ni una, es puro show. Ella ya se levantaba y hablaba, hola, mamá, ¿cómo estás? Mamá, mamá, me desayuno, tú nunca me haces desayuno, mamá, mamá, me desayuno, yo sé, o sea, tengo que... Venezuela, mi amiga Simenita, estamos como Billonce con el que me hacía. Ay, no, vale, está fabulosa. Al lado tuyo yo dije, me tengo que arreglar, me tengo que arreglar. Mi amor, a celebrar aquí el cumpleaños de Camila. Gracias por estar, gracias por todo tu cariño, gracias por los regalos para los niños y un beso aquí en el cumpleaños de Camila, miren cómo celebra ella su cumpleaños. Echándole pichón, llenando caja. Mírala, mírala, a ella no le gusta que la filmen ni que... Má, 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 má. Gracias.